Selena Ríos Andraca, que dice lo siguiente, me permito a leerle la columna. La columna en tiempos de la censura. Es mi percepción, o de plano la política en Puebla está muy aburrida, qué pesadez, ya no hay temas de qué escribirse. Como que eso de hablar del gobernador, sus excesos, sus intensidades, su dicta blanda y ora la persecución contra los periodistas críticos de su gobierno, pues ya no está de moda, ¿no creen? Como el tema ese de los periodistas y de las famosas listas nomás no cuajó, seguramente los del régimen calcularon que los periodistas salían corriendo encuerados por el bebar circo de mayo gritando No me denuncies, no me denuncies, mejor dame un convenio, dame un convenio. Anyway, debido a que Puebla está siendo gobernado por un hombre demócrata, plural, tolerante, transparente, estadista, futurista, superestrella, estratega, musculoso, benefactor, filantrópico y visionario Que con acciones va en camino de la transformación y que además tiene la fuerza del tigre, la mirada del águila, la velocidad de las gacelas, la astucia del zorro, la ternura de un conejito, los papachables de un osito y la obesidad de un lobo Dios en el poder tiene un curioso vidiaje en su contenido A partir de esa entrega será Dios en la cocina Yeah, ti ti ti, a todos les encanta comer y a mi cocinar Hoy prepararemos unos ricos emparados de atún con mayonesa Mmm, yummy yummy Ingredientes, pan de caja Lata de atún De la marca que prefieran Mayonesa, cantidad necesaria Abrimos la lata de atún y la exprimimos hasta la última gota Vertimos el producto en un plato hondo Tomamos la cantidad necesaria de mayonesa Y se la agregamos a nuestro atuncito rico Bien fusionado atún mayonesa Lo colocamos en una rebanada de pan de caja El punto final de esta receta tan rica, saludable y sencilla Es colocar la otra rebanada de pan sobre nuestro montadito Mmm, so delicious Debido a que el gobernador lo único que pide son disculpas públicas Por el exceso de libertad de expresión Cualquier cosa que eso signifique He aquí mi intento de librar cualquier tipo de denuncia por daño moral Señor gobernador Discúlpame por decirle autoritario Señor gobernador Dispénsame por retratarte como un dictador suelo bananero Señor gobernador Exímeme si no te aplaudo como foca Todas tus reacciones que atentan contra la división de poderes Señor gobernador Absuélveme por aquella columna en la que me mofé de tus tácticas tiránicas Para apoderarte del Congreso del Estado, del Congreso General, del Organismo Electoral, la Comisión de Derechos Humanos Señor gobernador Exonérame por excusarte de dilapidar la posición y de someter a los partidos políticos en la entidad Señor gobernador De antemano, indúltame porque cuando impongas al nuevo Comisionado para el Acceso a la Información Pública te diré antidemocrático Señor gobernador Señor gobernador Con el corazón en la mano Discúlpame si por perseguir a los periodistas críticos Te considero un represor Y por favor Perdóname también Porque ni lo dejaré de pensar Y mucho menos de escribir Miau Esta es la columna De Selena Rios Andraca Es la columna del día www.periodicocentral.mx www.periodicocentral.com